Gente, en este vídeo vamos a hablar de una nueva opinión en contra de la candidatura de Leo Messi al Balón de Oro 2021. Por otro lado veremos y compararemos los números de Ansu Fati en sus primeros años con el Barcelona con los que tuvo el crack argentino. Veremos por otro lado también unas palabras de Toni Freysa sobre el crack de Rosario y cómo clama el Paris Saint Germain ante la Comebol por Messi y Neymar. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de una nueva opinión contra la candidatura de Leo Messi al Balón de Oro 2021! El Balón de Oro de este año traerá cola, gane quien gane, seguro que hay controversia porque el mejor jugador del año no ha quedado del todo claro. A pesar de que muchos piensan y así lo pensamos en el canal que Leo Messi puede ganarlo por la Copa del Rey y el título de la Copa América, lo cierto es que no hay unanimidad. El ex delantero del Bayern de Múnich, Sandro Wagner, ahora comentarista de Dacen, dio un nombre sorprendente. Para él, Giorgio Chiellini debe hacerse con el galardón. Lo dijo así, Messi no se merece este Balón de Oro. Este año tengo claro que debería ganarlo Chiellini. Si no Lewandowski, Messi tiene 0% de opciones de ganarlo. Así lo dijo el también ex internacional alemán. Y es que desde el canal pensamos que Chiellini no ha hecho méritos suficientes para hacerse con este galardón individual. Por tanto, lo tiene muy claro, opinión muy particular de Sandro Wagner. Nos gustaría saber también vuestra opinión al respecto. Y vamos a hablar ahora chicos de una comparativa entre los goles de Messi y Ansu Fati en sus primeros años de carrera deportiva. Ansu Fati volvió a ser el gran protagonista del Barcelona-Valencia. El canterano rescató a su equipo con un golazo. Forzó un controversial penalti en el 2-1 de Depay. Y fue un incordio en la hora de juego que le dio Ronald Koeman. Desde que debutó en el primer equipo hace dos temporadas, el joven ha marcado ya 15 goles y ha dado 3 asistencias. Pero esta sensación de liderazgo de esta 21-22, con poco menos de 19 años, no se había visto hasta ahora. El dorsal 10 que ahora luce el canterano convierte en inevitables las comparaciones con Leo Messi. A su edad, Ansu Fati ha marcado casi el doble de goles. 15 de los que había logrado Messi. 8, claro, las circunstancias son otras. Aquel Leo compartía delantera con Eto'o, Ronaldinho o Henry. Mientras que ahora Ansu está llamado a liderar un equipo en clara reconstrucción. Paralelamente, el tanto logrado ante el Valencia, todo un golazo le permitió desempatar con Bojan. Y se convirtió en el jugador del Barça que más goles ha marcado en Liga antes de cumplir 19 años. Todos son buenas noticias en relación a un jugador que no conviene olvidarlo. Sale de lesión y afronta junto al Barça una semana clave. Tras la victoria ante el Valencia, los culés se la jugarán en el Camp Nou Game Champions sin margen de error ante el Dinamo de Kiev. Luego el domingo, el Clásico pondrá la guinda a 7 días cargados y muy importantes para el futuro inmediato del equipo. Y de Rona Koeman. Por tanto, esta es la rápida comparativa goleadora entre Ansu y Leo Messi. Vamos a hablar ahora chicos de lo que ha dicho uno de los candidatos a las últimas elecciones a la presidencia del Barcelona, Tony Freixa. Sobre el crack de Rosario, el Barça-Valencia dejó una sensación de felicidad. En un conjunto azulgrana más acostumbrado al pesimismo en este arranque de campaña que a otra cosa. El también directivo del Barcelona en el pasado no pasó por alto comentar aquella frase casi surrealista de Laporta, en la que confirmaba que esperaba que Messi hubiera decidido continuar gratis en el club. Lo dijo así. Aquello fue una frase espontánea. El plan de la junta para renovar a Messi no pasaba porque jugara gratis es algo imposible desde el punto de vista del fair play financiero. Es una auténtica anécdota. Así lo destacó Tony Freixa. A pesar de que le derrotó en las elecciones, Freixa confía en la directiva de Laporta y dijo lo siguiente. Si me preguntas cómo veo la gestión, te diría que estamos en buenas manos. Creo firmemente en el club y en su junta. Hay que mirar hacia adelante y tirar del club. Por tanto, no le ha quitado hierro a las palabras de Laporta sobre la posibilidad de que Messi se hubiera quedado gratis a jugar en el Barcelona. Vamos a hablar ahora chicos del malestar que hay en el PSG con la Comebol por Messi y Neymar. El PSG se ha visto obligado este fin de semana nuevamente a disputar un encuentro de la Ligue 1 sin sus internacionales sudamericanos, clamando otra vez contra la Comebol y su organización de las fechas clasificatorias para la Copa del Mundo de Qatar 2022 que tanto están afectando al cuadro galo. Mauricio Pochettino no pudo contar con varias de sus estrellas para el choque ante el Angers en un partido en el que lograron imponerse sobre la bocina y de penalti con un tanto de Kylian Mbappé a pesar de que desde la capital francesa siguen quejándose sobre el apretado calendario. Esta ha sido la segunda vez que los parisinos no han podido contar con Leo Messi y Neymar Jr. entre otros lo que a su vez puede generar unas importantes pérdidas económicas para el club al no poner sobre el terreno de juego a dos de sus principales atractivos. En ambas ocasiones el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino se ha visto obligado a disputar un encuentro oficial de Liga un viernes tras sendos parones de selecciones lo que ha provocado que el PSG no pudiese contar con sus estrellas sudamericanas que supuestamente regresaban a la capital francesa ese mismo día por lo que no podrían siquiera entrenar una vez con el grupo antes de disputar el partido. En ambas ocasiones el técnico argentino ha apostado por dejarlos fuera de la convocatoria a pesar de perder hasta seis futbolistas por culpa de las fechas con Mebol desde el Parque de los Príncipes buscan una solución con vistas a que pueda volver a ocurrir en el futuro con otro parón de selecciones instando a la Conmebol a que adelante sus últimas fechas para que los internacionales que juegan en Europa puedan regresar antes con sus clubes teniendo en cuenta que esta semana no podrían haber jugado este domingo dado que el martes reciben al Leipzig en la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League un tema complicado que sigue sin resolverse y que hasta el momento ha privado a Martíños, Leandro Paredes, Ángel Di María, Neymar, Leo Messi y Keylor Navas de entrar en los planes de Pochettino en dos ocasiones. Por tanto esta es la última hora de Leo Messi y nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias así que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!